Catalina dice que he invirtido 20 años de trabajo para pagar su único patrimonio. 20 años trabajando para. Y hoy podría perderlo por un problema que tiene el departamento vecino. ¿Cómo? A ver, venga. Catalina trabaja como empleada doméstica. Compró el departamento donde vive con su hija por medio del Infonavit. En él ha invertido más de 20 años de trabajo. Y es su único patrimonio. Yo tengo una hija con discapacidad. Yo ya soy de la tercera edad. Y pues la verdad yo no tengo respuesta ni respaldo de nadie. En los últimos 24 meses, Catalina ha expresado su preocupación ante las condiciones del edificio donde está su departamento. Ella vive en el primer piso. Desde hace un año hay una filtración de agua del techo. Al principio pues era solamente una gotera. Ahorita ya la gotera ya afectó cuatro departamentos. La humedad ha invadido paredes. Algunas se han descarapelado. Ante los ojos de Catalina, la estructura está debilitada. Yo tengo mucho miedo que se vaya a caer. En el temblor yo creí que no iba a aguantar, la verdad. Y pues se sintió horrible y a partir de ahí la fuga se hizo más grande. En el baño de Catalina, una gotera es permanente. En el techo del baño cae agua del orificio de la instalación del socket de luz. Ella piensa que la fuga proviene del departamento de la vecina de arriba. Pues no quiere ni abrirnos, ni dejarnos pasar a arreglar, ni quiere nada. O sea, ella de plano se cierra. Dice que yo soy una persona muy grosera. Cuando yo realmente, pues lo único que le dije fue que me dejara arreglar. Esa es mi petición. Convencida que en este departamento se encuentra la fuga, levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por daño a la propiedad. Y ahora hace el llamado para que se le dé correcto seguimiento. Yo no tengo dónde irme y la situación es cada vez más grave. Porque ayudar está en nuestro ADN. Es una historia que se repite mucho en condominios, en edificios. Quien tiene una fuga en un servicio hidráulico, en un baño, en una cocina, le van un sorbete porque él no lo ve. Se está yendo al techo. En su piso no sale porque está casi siempre la loseta, pero se va para abajo. Y es esto. No puedes vivir con una gotera permanente. O sea, hay una llave de ahí. Hay algo abierto. Lo tienen ubicado. Y estoy viendo el techito de los vecinos. Mira, hasta acá dan el techito de los vecinos. No, pues si lo tienen en orden y tiran la basura bien, ¿eh? A ver. Yo creo que... Es que no debería ser la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia. No, 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 no. Tendríamos que pedir esto a Marta Patricia Ruiz Lanchondo, Procuradora Social de la Ciudad de México, que los ponga en orden. ¿Qué chamba tienes, Marta Patricia? Te lo mando a tu oficina a ver si nos puedes ayudar. La Fiscalía puede esforzar en otra forma, pero no puedes vivir con un soquetanza lanzando agua y tener una vecina que te dice, no, no entra nadie. ¿Por qué? Porque se aporta usted muy decente. Yo ya hubiera hecho la prueba de cerrarle el agua al condominio para ver si se detiene la fuga. No, ¿me estás afectando? No se apure. La Procuraduría Social le va a dar respuesta y así que yo creo que con ello ni guerra le damos a la Fiscalía. Pero si hay que darle guerra a la Fiscalía, pues la vecina se va a arrepentir de haber... que pase el plomero. Señora, es este méndigo tubo. Porque es agua limpia lo que está goteando. Te quitas de mi brocas. La siguiente es empezar a romper el techo y cuando saludes a tu vecina, ven qué tubo es. Una pausa y vuelvo.